... ...hoy estamos en el Hotel Soraya, en su antes porque se está haciendo un homenaje a Marcos Bárcena... ...el organizador ha sido la Asociación Costa Central Altamira... ...está desarrollándose el acto, ya ha tenido lugar esa comida... ...y están teniendo esos homenajes musicales morantes... ...porque merecía Marcos Bárcena un homenaje de este tipo. Hombre, Marcos Bárcena es que ya hace mucho que se le reconoce en todo Cantabria... ...y en toda España y en todos los sitios... ...y entonces creo que se merece un homenaje como este... ...porque es de los más antiguos que hay en Cantabria. Marcos Bárcena, un personaje popular vinculado al mundo de la música... ...han sido muchas generaciones las que le han conocido... ...las que han cantado, las que han bailado... ...y sigue todavía cosechando muchos éxitos... ...hoy además presenta su libro en el que aparecen todas las canciones... ...o alguna selección de las canciones compuestas por él... ...y es reproductor o CD para todos los amantes de la música. Sí, a ver, casi todas las canciones que ha publicado las tiene aquí... ...pero no obstante eso, bueno, es que con lo que saca ahora... ...y el nuevo disco que ha sacado ahí, entonces es una maravilla lo que tiene... ...y entonces los que lo han visto, todo el mundo está inmensamente contento. Pues nada, Morante, a seguir disfrutando de la velada... ...sigue ese homenaje, ahora son muchos músicos los que están acompañándole... ...en este escenario, este paraje incomparable de Suances... ...y enhorabuena por el acto. Bueno, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario... ...por vosotros y por ellos, ¿vale? ...así que un saludo para todo el mundo. Un fuerte abrazo a Miguel Ángel. Muy bien, Miguel Ángel. Muchas gracias. Ustedes no saben quién es el señor alcalde de Torraleda... ...pero yo le tengo al precio y él es mi amigo mío... ...entonces el señor alcalde de Torraleda... ...me ha entregado, me ha dicho que le entregue una cosa como esta... ...entonces, venemos a ver qué es lo que tiene aquí el señor alcalde de Torraleda... ...bueno, venga, claro. Ahí va, ahí va. Un paquetes... ...y dos personas... Aquí está la tarjeta, ¿verdad? No se lo ha haciendo. Ah, mira, tiene aquí la tarjeta... A ver, ¿qué pone ahí? Javier López Estrada. Ah, Javier López Estrada, muy bien. Ah, ese es el alcalde. Claro. Un sobre, nunca me habían dado un sobre tan grande. ¿Cuánta sobra? Vamos a ver, más paquetes. La réplica de sobrado será. ¿Qué va? ¿Es esto? No lo sé. ¿La lechera? La lechera. No. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! El símbolo de Torraleda, o uno de ellos, por lo menos. ¡Olé! Cada uno tiene el suyo. Miguel Ángel, la iglesia de la Asunción, es uno de ellos, ¿cómo no? Pero este es la lechera, nada menos. ¡Qué guapo! Que no se rompa. Aquí está. Mira qué chulo. A mí me habían hablado de un señor que es el mejor que puede hacer las cosas de pintura, bueno, lo mejor que puede hacer en Catania en esta vida. Es un señor muy importante, que además es hermano de un señor alcalde, y entonces lo que quiero hacer es que se acerquen aquí un señor que es el mejor de la televisión de Europa, y es un señor que se llama Guido, y entonces nosotros le encargamos esta fotografía y este retrato, y quiero que él conmigo se lo entregue. Nosotros queremos hacer de ahora en adelante esas fotografías con Guido, porque además tiene una mujer que es una maravilla. A ver, y hay otras personas que están aquí, y hay una persona que es su hermano, y que puede venir aquí a entregarle este retrato, no, que venga usted también y entregamos el retrato los tres, ¿vale?, porque es lo mejor que ha ocurrido aquí de siempre. Y muchas gracias a Cantabria Televisión que está aquí con nosotros grabando, y entonces ya veremos a ver, a ver, porque la próxima vez Cantabria Televisión lo que tiene que hacer es algo con su haces, y que enseñe su haces, a ver, a ver, a ver, Guido, el señor, que tenga, 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 ya lo da, voy a abrirlo, pero esto pesa mucho, no me voy a asustar, seguro que es una maravilla, no, y después vamos a cantar unas canciones aquí, hombre, que hay gente muy buena, que tenemos una situación súper fabulosa, no os lo puedo creer, mira, aquí se parece, os lo enseño otro día, ¿no?, ahora, otro día, qué maravilla, Guido, Guido, no podías faltar en este homenaje a Marcos Bárcena en el Hotel Soraya de Suances, además ha habido un detalle principal, un regalo principal, que ha sido un retrato elaborado por ti, un retrato impresionante, pero sobre todo vamos a destacar ese personaje que es Marcos Bárcena, una persona siempre dispuesta a colaborar, y directamente Cantabria Televisión es uno de los amigos de Marcos Bárcena, principalmente también participante y colaborador de Pinceladas, el programa, pues que está en antena y que cosecha éxitos y que siempre ha contado con la colaboración de Marcos. Así es, así es, Roberto. Marcos Bárcena, aparte de ser un grandísimo artista, un grandísimo compositor y cantautor, por así decirlo, es una bellísima persona, es un genio como persona. Le dije un día, digo, oye, me gustaría contar contigo para el programa de Pinceladas a darle un toque musical, sin pedir nada, digo, esto es benéfico, sin pedir nada, un programa tras otro programa, un año tras otro año y tras otro año, siempre Marcos Bárcena ha estado con nosotros. Cuando lo he llamado, siempre ha estado ahí y sigue estando. Han sido muchas generaciones, como decíamos, de ciudadanos los que la han conocido y han disfrutado de su música, sus actuaciones. Han sido muchos centros escolares también por los que ha ido mostrando la cultura tradicional cántabra, la canción y una manera diferente de enseñar y hacer a los niños partícipes de esto, que suena en este caso de fondo. Generaciones nuevas que continúan con el mundo de la música, pero que tienen ese vínculo con Marcos Bárcena. Claro, es que esto es escuela, esto es la escuela de Marcos Bárcena, esto es el legado de Marcos Bárcena. Tú imagínate esto por toda Cantabria y parte de España, evidentemente, o sea, la labor que está haciendo este hombre, parte de lo que él crea es la labor social, por así decirlo. La labor cultural y artística va a dejar un legado, Marcos Bárcena, muy difícil de superar. Yo le he hecho un retrato, humilde retrato, lo que he podido hacer. Lo que me ha venido a la mente es el Marcos Bárcena, ese pensativo, creativo, ensoñador y creo que le ha gustado. En fin, uno hace lo que puede, Roberto. Y ahora estamos con Julián Revuelta al Malvis de Thanos, que estás en este homenaje a Marcos Bárcena. Un homenaje merecido, un homenaje merecido por Marcos Bárcena, ¿verdad? Acompañarle en un momento especial como es este. ¿Cómo no va a ser merecido? Bueno, además, yo tengo que acompañarle porque, como dije antes cuando canté la canción de Adiós Comillas con él, siempre tengo esa canción en todos mis conciertos, en todas mis actuaciones y siempre la canto. Es una canción que la grabé en el 78, pero luego a los 25 años, que me hicieron homenaje en el Palacio de Festivales, le encomendé a él que me hiciera un acompañamiento musical y quedó preciosa la canción. Y encima fue con todo su conjunto atlántica a acompañarme a Daría Palacio y le estaré siempre agradecido. Y además, aparte de eso, es que si no se lo hubiese merecido igual, por su trayectoria, por su dedicación a componer, porque ha compuesto muchísimas canciones montañesas y además, si una es bonita, la otra lo es más. Una persona que siempre ha estado dispuesta a colaborar y es algo que hay que valorar y, como comentamos, son muchas generaciones de ciudadanos los que conocen la música de Marcos Bárcena y es lo que hace que lleguemos ahora mismo a homenajes como este, un personaje popular en la cultura cántabra tan importante. Hombre, Marcos, aparte de hacer canciones montañesas y muy tradicionales recogiendo letras y tal, también es un rockero de primera índole. Es un cantante de Beatles, que ese era el conjunto musical que entonces todos los de aquella época seguíamos y yo el primero y Marcos eso lo borda también, o sea que es una trayectoria, es más, yo creo que ha sido demasiado bonachón y demasiado sencillón. Yo creo que podía haber llegado muchísimo más, a muchísimo más de lo que es. Julián, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir disfrutando de esta velada. Tengo un pájaro de barro y lo pinté de colores, pico amarillo y blanco, alas naturales y ocre. Y sé que vuela. Y antes de dormir le cuento, ya mi pájaro de barro, pico amarillo y blanco. Le cuento, ya mi pájaro de barro, pico amarillo y blanco, pico amarillo y blanco, pico amarillo y blanco. Y sé que vuela, que vuela, que cuida mi sueño, sale por la ventana. Y entonces, que lejos de más quedando, y aunque la cara está alegre, El corazón va llorando, ahí viene la balastrera, Y ahí viene la balastrera, la que arraba a los vagones, La que colga con la piedra para los trabajadores. Y ahí viene la balastrera, el corazón va llorando, pico amarillo y blanco, pico amarillo y blanco, pico amarillo y blanco. Ya no me quiso a mí, y con otro se casó, y ahora anda preguntando la vida que hago yo. La vida que hago yo, es bien fácil de saber, es una vida tranquila que vivo con mi mujer. Hay un hombre por detrás, lo que se cree muy peligroso y el dueño del lugar. Si apareces por su pueblo y no bailas con su aire, él te puede disparar. Ten cuidado con tu espalda, ten cuidado con tu espalda, y no cierres tu lugar. Si no tienes mucha suerte, si no tienes mucha suerte, él te puede atracar. Sus mujeres peligrosas y no cierres tu espalda, sus mujeres peligrosas y no cierres tu espalda. La conocí cierta noche de tormenta y de borrasca en que arribaban al muelle bergantines y fragatas sacudidos por un viento. En la taberna del morro, vinazo, ginebra y caña, tabaco rubio y moreno, arañazos de guitarras, gritos, voces y blasfemias que como cuchillo rajaban. Quiero un cigarro, de áspero, se elasticaba. Se oían cristales rotos, disipando los vapores. Veo tu figura, escucho la voz del recuerdo. Siento tu mirada de nuevo atenta al cambio permanente. Las hojas verdes, vivas de las hallas, son tu sonrisa inmortal, y en las piedras del camino leo signos de futuro. Dos senderos separados, dos camberas que confluyen aquí, en esta tierra sagrada, aquí en esta cantabria nuestra. La leyenda se transforma, no se muere ni se olvida, no se acaba lo infinito ni se destruye lo eterno. No se rinde quien resiste y con astucia persiste. Se separan los caminos y confluyen, si hay destinos, como el río que recorre del manantial a la mar salvaje, una tierra de magia y canto, de melodía y ritmo, de dos caminos. Bueno, estamos con Marcos Bárcena, el homenajeado hoy en esta jornada, un acto organizado por la Asociación Costa Central Altamira, y que busca este ambiente de hermandad, amigos, conocidos de toda la vida, diferentes generaciones, porque eres todo un hito. Muchas gracias, sí, estoy encantado. He estado participando ahora, después de la comida, los postres, pues todos los artistas que quieren expresar algo, poesía, música, canciones, hasta un artista que me ha regalado un retrato, un cuadro, Guido Velasco. Estoy impresionado y muy emocionado, la verdad, que muy contento con todo lo que está ocurriendo aquí hoy. Menuda obra la de Guido, impresionante. Sí, 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 me ha sorprendido muchísimo, me ha hecho un retrato que no me lo esperaba, grande, bonito, para toda la vida. Marcos Bárcena, también agradecerte siempre la colaboración que ha habido hacia nuestra cadena Cantabria Televisión, siempre amenizando esas mañanas en pinceladas, que dentro de poco volvemos otra vez al plató, y que volveremos nuevamente a poner ese toque musical a esas pinceladas, a ese arte mezclado con la cultura, los toques personales, el conocer a las personas, y que es una manera también diferente de hacer las cosas, pero hoy lo importante es este homenaje que se te rinde. Además se presenta ese libro en el que tenemos recogidas diferentes canciones de tu trayectoria y también un CD. Eso es, sí, hemos presentado hoy también el libro Marcos Bárcena, sus mejores canciones, con algunos poemas y sobre todo canciones escritas, con muchísimas fotografías de toda mi historia, y ahora tenemos de fondo escuchando a Manuel Sañudo, cantor de montañesas y esturianas impecable, ha estado también el Malvís, ha habido mucha gente que me ha arropado en esta presentación, primera presentación, pero haremos más durante las Navidades. Bueno, Marcos, a seguir con la jornada, con esta velada, y a disfrutarlo y enhorabuena. Y nosotros por nada nos despedimos desde aquí, desde Suances, emplazándoles a otros especiales que hagamos desde Cantabria Televisión. Muchas gracias. Gracias.